Música 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 Cuando me fui de Santiago todos mis sueños cargué Y con ellos lagrimiando mis deseos devolver Música Luchando mi destino de guitarrero y cantor Se quedó con mis amigos y en mi pago el corazón Música Recuerdo que Mañolona siempre me sabía decir No había gente más criolla que la de los 8 de abril Hombrero de los tabuanas ese es mi barrio señor Santiago de Abreño y casi nada No hay otro pago mejor Música Juegan mi perros domingos y a Riqui Tiqui ya está Preparándolo al enjuague unos vienen y otros van Música Música Como saben comer bares esos changos por allá Si los flecha Mañolona la gente cocina Música Ahí va por el misquimayo y el gordo la procesión Y tras de una chica Mañolona la gente cocina Y tras de una chica Mañolona el saño de un pescador Oclero de los tabuanas ese es mi barrio señor Santiago de Abreño y casi nada No hay otro pago mejor Música 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 Tiempo cambiado en los caminos no le da nadie comida Ando solo con los montes mental que le haga la vida Música Nadie sabe que te dijo que por su chiquito llora Y que por el sozorrito A los que me derroba Música Música Música